Fue en un concierto de ilusión brindan las aves al final asoma un verde en su esplendor magia de amor en primavera dulces perfumes hablará de corazones enviará en armoniosa redención la primavera cantará es mi alegría que al cantar quieren mis versos expresar cuanta esperanza da el amor es primavera en su esplendor todos los tiempos pasarán mas tu presencia quedará en cada rostro de un amor una ilusión florecerá dulces perfumes hablará de corazones a embriagar de corazones a embriagar en armoniosa redención la primavera cantará es mi alegría que al cantar quieren mis versos expresar cuanta esperanza da el amor es primavera en su esplendor todos los tiempos pasarán mas tu presencia quedará en cada rostro de un amor una ilusiónたい una ilusión por él será Amén.